Hola gente, soy Warchi, estamos aquí en una nueva Ranked Just, esta vez con Swagni, que no es Agni, es Swag. Ya me han llegado los puntos para comprarme la skin, las gemas, así que como bien dije, me la compraría tal y como me llegara y como ya ha llegado, pues aquí la traigo. Me ha tocado contra un Mercury, no es cosa fácil, más bien es muy difícil, ¿no? Y bueno, por suerte yo tengo mucho poke, tendré que mantenerme a distancia de él, nunca dejar que se me acerque. Y a ver que tal sale la partida, ¿no? Vamos a ello, tengo mucho poke, es lo bueno, siempre me quedará eso, ¿no? El poke que tengo. Y bueno, de momento eso es todo. Voy a subir solo las skills, estas dos al uno, porque seguramente me venga a invadir. Quiero comprobar si me invade o no. He subido la carrilla al dos esta vez. Para hacer más daño. Porque así la línea la puedo pushear muy rápido. Vamos a ver si el tío, mira, ya se ha hecho el buffo porque me saca pasta. Él ha sido mucho más rápido haciendo el buffo. A ver, ¿dónde está? Mira, estamos ahora igual en pasta, pero bueno, no sé qué buffo ha hecho porque está tardando mucho en llegar. Ha hecho el blue. Y bueno, tiene el ítem de siempre, ¿no? Que todo el mundo empieza con Mercury, que es la daga para pushear básicamente, ¿no? Los golpes en área son lo importante. Vamos a pushear esto. Vamos a pegar aquí un poquito a los minions. El tío se ha flipado bastante. Vamos a pokear. Bien, de momento bien, ¿no? Estamos igual a ellos. Hay que tener en cuenta que es Mercury. Mercury, si llega a ley que me matará un puñetazo, como ya he dicho. Y repetiré todas las veces que haga falta porque así es Mercury, ¿no? Así que... ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Siempre el mismo problema con los Mercurys, ¿eh? Es lo que tiene Mercury, ¿no? Ha fallado y ahora está muerto. ¡Muere, muere! ¡Uf! Fear blood ya. El tío se ha flipado muchísimo. He esquivado su ulti. Apurandísimo, he esquivado su ulti, la verdad. Pero bueno, ya me lleva la kill y ahora me voy a comprar las botas. Vuelvo a subir el 2. Ahora ya no quiero subir en la carrería. La carrería solo es para el principio, para tener más push en el game. En las primeras oleadas. Pero después no. Después no me interesa subirme la carrería. Necesito el 2 para pokearle, ¿no? A ver, y ahora... Le saco 1000 de pasta ya. Esto está muy bien. El tío se ha comprado el Golden Bow. Pero yo tengo las botas al máximo. Va a hacer algo de jungla el tío. No sé dónde está, en qué parte de la jungla concretamente, pero... Tengo que hacerme algo yo también. Voy a hacer esto, por ejemplo. El tío se ha hecho el speed. Porque venía de la parte derecha de la jungla. Míralo, ahí está con el speed. A ver si puedo evitar que me dé los golpes. Perfecto. A ver, el tío está aquí muy avanzado, muy flipadito. Le voy a meter algún meteorito que otro seguramente. Ya tengo los 3. Tendría que tirar alguno para gastar. Sí, vamos allá. Vamos a alejarnos aquí de los bichos. Castigadito el tío y se tiene que ir. Ya o mío, me quedan dos meteoritos para matarlo ahora, si se flipa. Está vaqueando ahí, creo que puedo cancelarle el back. Sí. He gastado un meteorito, pero cancelarle el back es más rentable. A ver el tío ahora qué hace. Porque yo me voy a ir a hacer el red. Y ya le saco un buffo. Encima le estoy tirando muchos minions a la torre, por lo cual... El tío va a tener problemillas, ¿no? En ese sentido. Pero ahora que he gastado los meteoritos no me puedo encarar a él para nada. He gastado meteoritos para acabar más rápido el push, ¿no? El buffo, pero hay que ir con mucho cuidado igualmente. El tío está amiseado. Puede que se haya a hacer el loop, pero si ha ido a por el red ya se habrá encontrado con que está hecho. Vamos a ver dónde está el tío. Y lo que tengo que comprarme pronto va a ser es el beach. Porque el beach para quitarme el stun o su enganche es clave. Aquí está el enganche, por ejemplo. Si ahora me hubiera tirado el ulti o algo más agresivo podría haberme matado, pero se ha vuelto... Se ha asustado también él, ¿no? En parte. Tiene respeto aquí por la partida. Está asegurando, jugando muy seguro. De momento no pushe a de un 1. Así que está perdiendo bastante oro. Los arqueros sí que los mata de un 1. Y yo ya me llega para comprarme bastante cosas, ¿eh? Me llega para comprarme el cuerno, para comprarme el beach al 1 o al 2. Pero esperaré una oleada más y me lo compraré al 3 directamente. Vamos a ver qué haré a comprar. Me lo compro al máximo y ya no me llega. Bueno, lástima. Voy a vender las pociones. Al menos la de mana, que no me interese para nada. Y me compro el beach. Es más interesante ahora mismo. El beach 3 por los cooldowns que me reduce, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Y bueno, tengo que seguir pusheándole. Hasta que no haya minions gordos. El push es difícil, ¿no? Pero bueno. Porque el tío limpia muy rápido la línea, ¿no? Pero si no va a comprar nada de resistencia mágica, lo que va a hacer es que le voy a partir la cara en un par de golpes. Tío va con el speed. Ahora mismo corre mucho. Tengo que ir con cuidado. Está cargando el ulti. He visto que he cargado el ulti o algo así. Un poco raro. Ya está aquí. Se tiene que vaquear el tío. No va a poder pushear bien. Va a morir. Muere quemado. Se ha flipado mucho. Yo le he zoneado bastante y muerto. Directamente. Otra kill para mí. Viva su Agni. Y bueno, es lo bueno que tiene Agni en el uno contra uno. Que tiene mucho poke. Es muy bueno por el poke que tiene. ¿Problema? Tiene los cooldowns muy altos. Muy altos. Es decir, tienes que decidirlo todo por el poke. No puedes hacer algo que no sea poke. No es todo poke. Porque si te acercas a encararte a cualquiera te va a matar. Entonces tienes que comprarte una build súper agresiva. Para matarle tú antes de que él te mate a ti. Con un bitch para evitar stuns y demás. Y eso, ¿no? A reventarle la cara. Es a lo que tienes que ir. El tío ahora se está comprando ya resistencia mágica. Por lo cual ahora le quedaré menos. Pero voy a comprarme doble penetración. Me he hecho la poción. Aún no tiene casi nada de resistencia mágica. Su resistencia es 10. Eso no se nota. Pero después sí que se va a notar más. Me falla el golpe. El tío está jugando muy seguro. Pero todavía tiene el speed, tío. Eso es que me ha robado mi speed o algo, ¿eh? Ya os lo digo. Porque es imposible que tenga el speed todo el rato. Puede que me vaya a robar el speed. Tendría que mirarlo. Ahora se está haciendo o su speed o el red. No lo sé seguro. Pero yo voy a irme a hacer mi red. Y voy a vaquear a por la Esperos de Magus ahora. Tiro los tres meteoritos para acabar cuanto antes. Irme donde yo quiero irme. Espera. Primero voy a mirar si está mi speed. Así que está. Voy a hacerlo. Tiro el uno sin explotarlo para hacer un poco más de daño. Uy, mierda. Me lo roba. Cago en la leche. No voy a dejar que lo coja. Como mínimo eso, ¿no? Si me lo roba, al menos que no lo coja. Porque si no está mucho rato con speed. Que por cierto, sigo sin entender cómo todavía tiene el speed. No lo entiendo aún, pero bueno. Vamos a comprar un par de pociones. Porque, a ver. Si estaba con el speed y el mío estaba respawneado. Y el suyo estaba respawneado. Algo no cuadra ahí, ¿sabes? No cuadra. Pero bueno. Justo se lo habrá acabado y justo el mío ha respawneado o algo así. En cualquier caso, no le he dejado que lo coja. Mira, no. No ha hecho el speed, ha hecho el red. Y ha hecho ese red, así que no es problemático. Y vamos a posicionarnos por aquí. A ver qué hace el tío. Tío, corre un montón, macho. Esquiva mi meteorito fácil. Quiero romper esa torre cuanto antes. Para zonearle. Voy a empezar a zonearle. Tío, ya tiene el anquile acabado. Lo que le da resistencia mágica. Y yo tengo penetración por eso, ¿eh? Muerte otra vez. Juego muy agresivo, pero es que vale la pena. Cuando el tío está tan low de vida. Hay que arriesgar un poquito, ¿no? Tirándome bajo torre incluso. Perfecto. Vamos a ver si puedo aquí robar algo. No, se lo ha hecho él en un momento, el buffo. Y me voy a vaquear. Voy a vaquear a comprarme esto. Aún no me voy a comprar los cooldowns porque prefiero... Otra cosa. Que es la Tauti para mucho más daño, ¿no? Y después sí que compraré cooldown porque Kronos Pendan es la clave para este personaje. Al menos para mi gusto. Creo que es uno de los mejores, sin duda. Para tener los meteoritos cada muy poco. No es lo importante. Tener meteoritos pronto. Y vamos a ver cómo va esto. De momento el tío ahora se está comprando un poco de robo de vida. Pero el robo de vida no... No es lo importante, ¿no? Porque el tío es que no puede pushear tampoco realmente. No es que tenga un problema de decir. Es que... Me estoy encarando a él y estoy peleando y estoy perdiendo. No, no. Porque no va así la cosa, ¿no? Realmente como estamos viendo. Podría hacerme un polinómico también. Aquí le pokeo un poquito. Que nunca está de más el poke, ya lo sabéis. Tío me pokea también, pero yo voy a robar vida aquí. Y estamos bien. A ver, ahora si le puedo meter un par de golpes o algo. Un par de meteoritos. Un par de meteoritos. Súper justo todo. Todavía sigue aquí el tío, siguiéndome. Un auto va. Un auto... Nah. No puedo. Tío creo que no sabe que le sigo. Ahora sí lo sabe. Justillo todo. Muy justo todo. ¡Uf! Una buena lucha, la verdad. Una buena lucha. Madre mía. Ha habido tensión ahí en esta lucha, ¿eh? Al menos por mi parte la ha habido. Ya os lo digo. Estaba ahí sufriendo, pero... Jugando bien, ¿no? Si lo hubiera quemado con la carrería estaba muerto el tío. Pero no le he quemado. Una lástima. Tío está aquí zoneándome. Maldito Mercury, ¿eh? Si es que si se me encara me mata. O sea, tengo que ir con ese cuidado. Va a hacer su espita ahora seguramente. Va a salir en breve. Si no, no estaría... Si no, no se habría ido por ahí. Y yo voy a hacerme el red para reventar caras. A ver si sale su espito, el red o algo. Un buffo va a salir para coger el tío. Eso está claro. A ver qué podemos hacer por aquí. No estoy tirando las skills porque quiero guardarlas. Buah, ya el tío. Esto sí que es daño ya, ¿eh? El tío tiene que vaquear. Y le voy a pegar al fénix un rato. Y si no, pues puede morir el tío. Voy a pegarle un poco más. Vale la pena esos golpes arriesgados. El tío va a tirar ulti. Y muerto y me llevo ese fénix. Va. Fénix roto. 20 segundos por delante. Aún puedo tirar algo más. Posiblemente puedo finiciar incluso. Vamos a intentarlo. Las tortas que meto son interesantes. Madre mía. Tío, no muere. Uh, uh, uh. A punto de morir su titán, ya. Solo tengo que entrar a pokear. Y vamos a comprarnos el sprint para asegurarnos de que no nos mate él. Está un golpe ya ese titán. O sea, está muerto directamente. Solo tengo que jugar con cabeza. Es lo que queda, ¿no? Y tirarle un meteorito. Solo un meteorito desde fuera. Jugar con cabeza, ¿qué implica? Aprovecharle un minión de fuego. Evitar una lucha. Un cara a cara, ¿no? Él me gana. Y ir a por ese titán, pero sin volverse loco. Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo yo, por ejemplo, no tengo bits. Entonces, tengo que ir con mucho cuidado. La cosa es que es eso, ¿no? El tío tiene el mino a un golpe. A un solo golpe. El tío no sé dónde estará. Mira, está aquí. Tampoco... Tiene que salir, ¿no? Tiene que salir a luchar, pero con cabeza también el tío. Porque si no se puede morir, ¿ves? El tío está a punto de morir ya. Tiene que defenderlo. Pero no puede defenderlo. O sea, que realmente está muy jodido. Ya está muerto. Se acabó. GG. No podía defenderlo. Le he dejado muy low ese titán, ¿no? Y una vez te quedas low contra un Agni que tiene un poke increíble, poke al titán, poke a quien sea, ¿no? Pues me llevo a esta partida. Contra un Mercury, que sabéis que es uno de los más fuertes. Pero yo tengo la distancia, ¿no? Él tiene que acercarse para pegarme. Su uno sí que hace daño, pero no suficiente. Así que es el problema, ¿no? Está aquí el tío cabreado. Dice que es incorrecto contigo. La mitad de tus hechizos no me han dado, dice. Bueno, yo creo que sí que le he dado, pero bueno. Y bueno, eso es todo. Parece que le he sacado bastante ventaja, ¿no? 10.000 de daño contra 3.000. Mi poke es increíble. Es Agni. Es su Agni. Es mucho mejor que Agni. Y nada, chicos. Quería poneros esta... Quería sacaros una... Un gameplay con la skin. Estaba comentando con un sub casualmente algo, ¿eh? Me ha dicho algo de por qué no sabes una con Bastet con la skin y el Apollo la skin. No sé qué. Digo, pues esas aún no las tengo, pero a la de su Agni sí. Y me ha recordado que tenía que grabar una con su Agni, que tenía ganas. Así que aquí la tenéis, chicos. Espero que os guste. Y nos vemos en la próxima ranqueta. Hasta luego.